¡Poico! ¡Muñito! ¡Poico! 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 Ni una menos ¡Puida para mi el mundo! ¡No una menos! En este... Lamentable... Hecho... La facultad no podía estar ausente, en el día de hoy se ha declarado día de duelo con suspensión de todas las actividades a partir de las 8 y 30 y también vía documentos, más que documentos diría, mensajes por otras vías invitándola a la comunidad a participar en este acto, pidiendo por el esclarecimiento de este doloroso hecho El año pasado esforzamos por juntas, éramos varios grupos de guardias que nos íbamos rotando y con ella había guardias que quedábamos yo, ella y otro chico, compañero que está en conjunto Sofía, ¿vos sabías que había denuncias ya de ella contra Facundo? No sé, yo me enteré hace unos días porque yo no era muy íntima, yo era su compañera y enterarme de esto me parece una barbaridad, me da bronca por no haber sabido, no haberle dicho lo único que ella me decía era que se peleaban, que iban, volvían y nada más pensaba que era algo por cualquier pareja Yo como decano y como responsable de esta institución, la Facultad de Agronía, nos adherimos al reclamo y ojalá que haya una pronta decisión y esclarecimiento sobre este tema que es sumamente grave que no está de alguna forma afectando a todos los argentinos, no solo en la provincia de Tucumán Policia, Policia, Policia